Yo tenía que entrarse caminando Una vez fuimos a tocar así ya después con Gerardo Y fuimos a tocar a Santa Cruz A Santa Cruz A Santa Cruz Y en mulas y cada quien con sus aparadas La batería, iban con las mulas ahí Todos pues para llevar los instrumentos Porque no entraban los camiones hasta allá Sí, y cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Me decía este Miguel Hernández Los hermanos de los B-Boys Me decía, fíjate que en aquel tiempo Los grupos que llegaban a las comunidades Ahí que estaban metidas por ahí en la sierra Pues éramos recibidos con cohetes Sí Recibidos con tepache Sí, así era Nos iban a recibir las gentes de los pueblos Sí Porque íbamos a alegrar la fiesta del santo patrón La fiesta del pueblo Esas Cuando llegaba uno a un pueblo por ahí Por Santa Cruz y todo En una palangana ponían el tepache Sí Ah, perdón, pero no Vamos a pasar, a ver si Vamos a escuchar Adelante, Misael Sí, bueno, estamos Escuchando esta Esta llamada telefónica No sé Yo no la escucho Mire, este, no se escucha Desafortunadamente Pero yo, yo paso el comentario ¿Cómo no? Hola Bueno, para Para el amigo Ramiro Conteste Bien, pues tenemos de fondo musical Galaxia Galaxia está de fondo musical Vamos a dejarlo correr un poquito Para que escuche Quisiera abrirme Lentamente mis venas Mi sangre toda Ponerla a tus pies Para poderte demostrar ¿Qué más no puedo amar? Pero qué bonito Te fue Yo no sé lo que tú tienes, mi amor Pero me tienes loco, loco Será por tu manera de besar Que me patina todo el coco Algo tienes y yo no sé explicar Pero me duele la cabeza Será por tu manera de bailar Como te mueves en la pista Pero mira que... Un mensaje aquí Pido una disculpa por no poder asistirme Fue imposible llegar Un abrazo muy fuerte para todos mis compañeros Que los quiero como mis hermanos Es de Gabriel Gabriel Bustamante Pues un saludo para ti Ahora será para la otra Te vamos a invitar No, pues aquí comentando Y gracias Gracias a Gabriel por reportarse Y vemos aquí Pues con los amigos músicos Un gran cariño Que hay en todo lo que es el ambiente musical Nos fraterno Nos está por un lado también Porque como escuchamos Quisimos invitarlos Porque no quisimos hablar Mejor como dicen a veces Cosas que no son Mejor invitarlos y de propia voz Pues que ellos nos dijeran sus comentarios Y como vemos Pues muchos de ellos estuvieron integrando Pues los diferentes grupos de Miahuatlán Tan es así que unos en provincianos Después en misioneros Y viceversa Así fue el ambiente musical de México Y los pioneros de este movimiento grupero Pues aquí los tenemos presentes A Gabriel, a Lalo, a Ramiro, Chico, doctor José Jorge Y a los que no vinieron Y a los que no vinieron Pues nos disculpen Haciéndonos pues sus comentarios Sus experiencias Vamos a ver otros mensajes Dice Felicidades al gran maestro Osvaldo López Pues donde está allá en el distrito Un saludo para él De parte de aquí de Miahuatlán A ver tenemos otro mensaje Dice Pongan música de los misioneros Lalo no trajiste discos Ya los pusimos con el inicio Otro mensaje Entrando En ese tiempo las tardeadas eran muy bonitas Y la música también era muy bonita Pues si verdad doctor Bueno vamos aquí con el Sí el ambiente muy familiar No había discos Sí también Bueno nosotros tuvimos la Pues la idea de hacerlo sin bebidas alcohólicas Ni siquiera cerveza ¿no? Y era un ambiente muy sano Iban las mamás con las hijas Y por ahí Nos juntábamos varios grupos Recuerdo una vez que hicimos un día de Santa Cecilia Con todos ¿no? ¿Se acuerdan? Y la gente lo disfrutaba Porque pues oía A todos los grupos Cada quien tocaba Un espacio Y bueno Todo muy bien Después se pasan al ayuntamiento Pero ahí empieza a haber alcohol Empieza a haber situaciones Pues pues Es como que se comercializa más El asunto cuando inicia es más por Por dar a conocer los grupos Porque la gente disfrutara Por tener una unión Y así es como iniciamos nosotros ¿no? Entonces esa era la pequeña gran diferencia Del gusto de estar en un ambiente muy sano Ya me hicieron llorar felicidades Estamos recordando esa bella época Pues ahora se trata el programa de recordar Y las nuevas generaciones Pues que no conocieron a A lo mejor nacieron de esas ¿no? De esas tocadas Entonces pues para que sepan que Los hicieron en esas En las tardeadas por ahí En un rincóncito Ese ambiente tan bonito Pues cuantos amores surgieron ¿no? Cuantos matrimonios Desde luego Y de esa consecuencia Pues cuantos niños nacieron Que ahorita nos están escuchando Que ahorita también ya son Gracias a la música de misioneros De provincianos De rock runners De Don Chico y su conjunto Pues se enamoraron Felicidades por el programa Estaría bien que volvieran los misioneros Pues fíjense que bueno También platicando Con los diferentes Integrantes de los grupos Pues nosotros Teníamos o tenemos la inquietud De decirles Y creo que el público no sé que dirá Pero platicábamos De por qué no un día Hacer una presentación En el jardín De estos grupos A lo mejor ya como algo cultural A lo mejor no con el compromiso De profesionalmente No Ya es decisión De cada quien ¿no? Pero a lo mejor Volver a retomar A los integrantes De aquel tiempo Y un día Ahí en el jardín Pues vamos a presentar A los grupos De aquel entonces Para que Los jóvenes De aquel entonces Pues bailemos al ritmo Toda esta música Tan bonita ¿Qué les parece la idea? No sé que Que digan A ver Los que podemos Tener la oportunidad De contar con la gente Que Que Integró los grupos Yo creo que no habría ningún problema Creo que el problema Sería los que Ya no tienen a la gente ¿No? Pero igual podemos hacer un collage Podemos hacer un collage Entre todos Y hacer un grupo Y Y tratar de De interpretar Lo que cada grupo Tocaba Y podríamos Hacerlo así Si los compañeros Están de acuerdo Por mi Encantado de la vida Sí Pues vamos a platicar aquí Con el director de la radio Con el señor Francisco Velasco Me voy a un saludo Y Claro que sí Dice Un saludo para Los integrantes De aquel galaxia A ver Aquí están los nombres De aquel galaxia Romántico José Ángel Iván Tino Leonides Leonides Desafortunadamente Se nos adelantó En el viaje También Ramiro Y para Panchito Panchito Silva ¿No? Pues un saludo Para ellos El primer galaxia Hablando de Leonides Fue integrante Del grupo Sonido 5 ¿No? De De Cuisla Del Arco Iris No sé si También fue él Parte de este grupo Leonides Un saludo para los amigos De Cuisla Excelentes músicos También A todos los Que nos escuchan A través de esta estación De radio Pues les enviamos un saludo De toda la mesa Aquí De De esta De la mesa Del recuerdo Como dijo el doctor Este Del recuerdo musical De los años 60 70 Pues estábamos platicando Con Con este Ramiro Acerca de aquellas anécdotas Que le tocó Él vivir De como llegaban A los pueblos ¿No? Al lomo De De los Este De mulas Llevaban los instrumentos Siempre Que Iba A una Boda Ya después empezó Don Imeldo Ramos Ahí Tenía su carrito Y en ese Iban Sí Él nos llevaba Y nos traía En carreta Y se Antes fue en carreta Y ya después empezaron Don Imeldo En su carrito Caminos a abrir Pero todavía En los años 60 Era muy difícil Llegar a los pueblos Sí Todavía Pura terracería Y a veces había Brechas Y a veces En mal estado ¿No? Arriesgando La integridad física Ahí en esos caminos No y a veces En los pueblos Se te acostumbran A dar caldo ¿No ves? Sí Y te daban caldo En la mañana Caldo en la comida Y caldo en la noche Y por lo caldo O sea Terminaran bien caldeados Sí Este Pues son costumbres ¿No? Sí De Pues también aquí Los Platicando con Gabriel Los contaba De esas anécdotas También que ellos vivieron Pues yo Nosotros Sí guardamos Este Anécdotas Muy relevantes Y muy importantes ¿No? Una Una de ellas Es cuando nosotros Fue el primer grupo Que llegó a San A San Pablo A San A la tierra Dos baldo San Juan San Juan Mixtepet Y aquí Marce Se ha de acordar Cómo llegamos Nosotros En ese viaje De que era pura piedra Nueve horas Se hacían para llegar Allá en pura piedra No lo entraban Los carros Como normalmente Sino era una Pericia Llegar hasta allá Entonces Yo me acuerdo Que la gente De allá del pueblo Nos fue a recibir Como a dos kilómetros Fíjate De la carretera A la llegada De nosotros ¿No? O sea Y con cohetes Y con flores Y cuantas cosas Nos fueron a recibir Fue una Una cosa Que nosotros Vivimos pues En aquel entonces Porque Osvaldo Por su servicio Que Que ellos Prestan en su pueblo Pues también Se hizo compromiso De tenernos De llevarnos allá Pues ¿No? Ajá Para una Como corresponder Pues a su pueblo Y entonces Fue que Nosotros fuimos ¿No? Y si me acuerdo Nos queda muy grabado Toda esa Cosa ¿No? Igual cuando uno Se transportaba A la costa Se hacían las mismas horas Pero en puro polvo Puro polvo ¿No? Cuando iban A la A la subida Del olivo ¿No? Pues tenía que ir Dos atrás Con sus bancos O sus piedras Para que no se regresara A la camioneta Y así como dice El Ramiro ¿No? Todo El equipito Que se llevaba En donde No había luz Y no había acceso Pues en mula A cargar las mulas Y ahí en los ranchos En aquellos ranchos De la costa Que nos ocupaban tanto Ahí a dos horas Todavía en mula Caminando Llevando El equipito Que se llevaba Toda una aventura ¿No? Para llegar a los pueblos A las comunidades Sí Tenemos otro mensaje Dice Las tardeadas Han cambiado Y pues las No podemos decir Malas o buenas Simplemente Han cambiado La educación Siempre va a ser una ¿No? Y los buenos principios Siempre van a ser Vigentes En todas las épocas Pero Ahorita pues ya Las modas Las discos Ya tienen Diferente dinámica ¿No? Ya las cosas No son como A lo mejor Muchos quisiéramos ¿No?